Patricia, ¿sabes lo que es esto que estamos viendo? Sé que es un ordenador y sé que se llama Marenostro, pero no sé mucho más. Mira, es un súper ordenador. Hay muy pocos en el mundo y les ponen hasta nombres. Entonces, ¿tú trabajas en la informática? Trabajo con la informática. Yo no soy informática, yo soy estadística. La estadística es una parte de las matemáticas y nosotros usamos mucho los ordenadores. Es un chollo que tenemos ahora los científicos. ¿Habéis hecho alguna vez un experimento y os ha salido rana? Hombre, las ideas no siempre salen bien. La única forma de avanzar en el conocimiento es, a veces, aceptando que te puedes equivocar y que no pasa nada. Pero lo importante es, cuando te equivocas, pararte a pensar por qué ha salido mal. Porque muchas veces, del por qué has salido mal, sacas la forma de mejorar. ¿Cuándo supiste que querías ser científica? Yo nunca me planteé qué quería ser. Lo que he ido haciendo es eligiendo las cosas que me han gustado. No tenía un objetivo de yo quiero ser algo en la vida, no. Yo quiero aprender las cosas que me gustan, que me inquietan, que me dan curiosidad. La vida ya me llevará a una profesión. Y, de hecho, la primera vez que conseguí demostrar algo, ese día supe que había llegado a algún sitio y había llegado a la ciencia. Ella era científica. Hay algunas cosas que no se entiende la primera y tienes que pensar y pensar y pensar hasta que entiendes lo que te estén diciendo y lo haces. Y simplemente es eso. Cuando descubres que pensar te lleva a algún lugar, te lleva a descubrir algo nuevo, algo que tú no conocías. Y eso no te parece mágico. Sí. Es un momento bonito, ¿verdad? El momento del descubrimiento. ¿Cómo es vivir en la Antártida? La vida en la Antártida es un poquito dura, pero nosotros vamos a trabajar, entonces es un poco distinto. Vamos contentos, no paramos. Es un día que no tiene fin. ¿Por qué te has ganado el título de Lady Bayers? Bueno, porque durante muchos años era yo la única mujer que iba a Bayers, a la península Bayers. A mí me hace mucha ilusión. Es un título muy especial, pero también quiero que se acabe, ¿no? Porque significa que no van más mujeres. Y sí, es extraño porque creo que soy la mujer que más veces ha estado allí en la historia de la humanidad. Si esperamos unos años, cuando vosotras seáis mayores, yo creo que vamos a ser tantas mujeres como hombres. Pero hay un momento de vértigo en la ciencia, que dices, yo seré capaz y mañana se me volverá a ocurrir algo o ya no seré capaz de crear nada. Y en eso yo creo que hace falta que aparezca el pensamiento femenino. Solo se crece con la diversidad. Cada persona es un mundo que pueda aportar algo nuevo. Y necesitamos que lleguéis a contarlo yo. ¿Tú sabes qué quieres ser de mayor? Me gustaría ser química. Y también me gustaría trabajar en cocina. En realidad la cocina es un tipo de... es como química. Pero eres una científica, ¿eh? ¿Te gustaría ser una científica de la cocina en la Antártida? Sí. Cuando yo vaya, te traeré un plato con cocina molecular. Me prepararás un plato con cocina molecular. ¡Ay, qué rico! ¿Y no te asusta estar lejos? No. ¿Sola? No. ¿Te ves capaz de todo? Sí. Sí. ¿Vendrías conmigo? Sí. Sí. Sí.